Miren lo que hicimos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 flores Y arriba tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 series también Digamos que aquí estamos a la mitad Lo que vamos a hacer ahorita chicas, en este espacio, exactamente a la mitad, ¿sí? En donde nosotras vamos a dejar esta quinta, en vez de pasarnos acá, hacer nuestro medio punto, lo vamos a hacer aquí Miren, esto es muy importante que ustedes se fijen aquí Voy a hacer mis 8 cadenas Les repito, en vez de pasarnos a esta parte, hacer el medio punto y la cadena que sigue, la vamos a hacer aquí mismo ¿Sí? Y vuelvo a hacer otra vez mis 8 cadenas Y vuelvo a repetir en esta misma cadenita otra vez mi serie de 6 puntos altos La tengo que repetir allí mismo Y de esta manera me va a quedar aquí dos veces en la misma esa parte Vamos a verlo una vez más En mi caso yo monté 10 flores, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 En la parte de arriba tengo 1, 2, 3, 4 y 5 Pero aquí donde hice el 5, vuelvo a hacer uno más ¿Sí? De manera es que exactamente en los costados de mi prenda Del lado derecho y del lado izquierdo, exactamente a la mitad Me van a quedar estas dos piezas en vez de una ¿Sí? Y a partir de allí yo voy a continuar tejiendo de manera normal como hice en el otro lado Hasta llegar nuevamente a esta sección donde tengo otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 Y en esta sección vuelvo a repetir lo que hice acá Ahorita se los muestro Vean como ahora nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como les comentaba es un aumento en cada lado únicamente Y continuamos Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a pegar nuestras flores Aquí un pétalo y aquí otro Aquí tengo ya una comenzada Ya tengo mi pétalo terminado Entonces en esta esquina de aquí Voy a tomar Me voy a prender Y voy a hacer mis 7 cadenas de separación 3, 4, 5, 6, 7 Comienzo a hacer mi otro pétalo El que sigue de este lado Tengo un punto alto triple Voy por el segundo Vamos por el tercero Perdón voy un poco rápido Esto ya lo saben hacer ustedes Por eso no me entretengo Remato Y ya ahora me prendo De este otro lado Y termino mi flor Ya pegamos el primero Ahora vamos a continuar Y fíjense bien que vamos a ir pegando De derecha a izquierda Entonces ya tengo yo aquí mi pétalo Y voy a pegar primero En el pétalo De la flor que acabo de pegar Y después de ahí me voy aquí Y acá Que son parte de lo que ya teníamos tejido Entonces iniciamos Aquí tengo este pétalo A medias Me voy a prender De el pétalo que tengo ya El que acabo de pegar Y voy a ir avanzando De derecha a izquierda Ya tengo ese primero Voy a empezar mi segundo pétalo Lo voy a hacer rápido Les pido paciencia solamente No deseo entretenerme mucho en esto Ustedes ya lo hicieron Y aquí vamos A pasos Rápidos Intentando Terminar el segundo pétalo Ya lo tenemos ¿Sí? Y entonces vuelvo a hacer Lo que hice en el primero Tomo este extremo Me prendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a hacer El pétalo que sigue También aquí Ya me tocó hacer una unión Ahí va el nudo Ya más tarde lo pierdo Ahorita que iba a iniciar Este segmento Vi que ya se me había terminado Y bueno ya por no entretenerme Ya lo dejé así Pero bueno Estas son cosas Que después uno esconde los hilitos Y no tienen en sí Mayor problema Entonces Bueno ya vamos Con el segundo punto alto triple Ya se me atoró acá Y ya ahora Vamos a Rematar Y entonces Ya volvemos a repetir Me prendí primero Aquí en este pétalo Luego en esta parte de acá Y ya ahora En esta otra parte Termino mi flor Y voy a continuar pegando De esta manera En todos lados Incluyendo las partes Donde hicimos el aumento Este es muy importante Que ustedes entiendan Que no debe de haber Mayor complicación Simplemente hacen su pétalo Lo pegan de la flor Que tengan de este lado Luego lo pegan de aquí Cadenita Lo pegan de acá Cadenita Y así Cada uno de estos Que hicimos Es exactamente lo mismo De estos otros de acá Quizá un poco más apretados Pero básicamente Lo mismo que hicimos acá Y vamos a proceder A ir pegando así Todas las flores De esta vuelta Aquí lo tengo ya avanzado Chequen por favor Aquí tenemos dos flores Y aquí estaban las cadenas Sobre de las cadenas Habíamos hecho estos aumentos Y después colocamos una flor Ahora va a ser al contrario Ahora en vez de ponerlo En esa cadena de separación Para que nosotros Podamos continuar En este sentido Vamos a poner los aumentos Arriba de la florecita Si va a quedar Un poquito más apretado Pero aún así Nos va a quedar muy bien Y terminamos la vuelta Como lo hicimos En la vez pasada Ahora cambiaron El sentido De cómo están acomodadas Ahora está al revés En el espacio Tenemos estas cadenas Y arriba de las flores Tenemos estos puntos altos Así es Como se debe ver En este punto Quien desea hacer algún aumento Puede darle otra vuelta De flores Y repetir nuevamente La vuelta de los aumentos Respetando la ubicación Que todos queden En el mismo costado Si ya lo van a dejar De ese tamaño Entonces vamos a contar Desde la orilla Vamos a contar Un espacio Dos espacios Y en el tercero Ponemos nuestra primera estrellita Y enseguida la otra En el otro lado Pues hacemos exactamente lo mismo Contamos un espacio Dos espacios Y en el tercer espacio Ponemos nuestra florecita Estrellita Y en el otro espacio Pues ponemos la otra Si, aquí es muy importante Que entiendan Que si ustedes piensan Darle una vuelta más Es muy posible Que en vez de dos Estrellitas, florecitas Ustedes ocupen tres Entonces eso ya es cuestión De que ustedes Lo vayan acomodando Tenemos que comenzar A poner una cadenita Todo alrededor Y lo que vamos a hacer Pues es respetar Aquí siete Siete Y aquí vamos a hacer ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A ver Aquí está mi estrella Me paso para acá Y van a hacer ocho Como si estuviera haciendo Esta de acá Y luego de allí Pues obviamente Entre una Entre uno de estos Y otro Vamos a poner nueve Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nos vamos a saltar Estas cadenitas Que quedan aquí Me paso a la de acá Aquí voy a respetar nuevamente Porque aquí nada más son seis Entonces hago Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Porque son seis puntos altos Me prendo aquí en la orilla Y entonces así me la voy a llevar Nueve Seis Nueve Seis Nueve Seis Y ahorita donde suba otra vez Les voy a mostrar Mire Aquí desde la disminución Venimos trabajando Medio punto Y seis Cadenitas Arriba de los seis puntos altos triples Y luego seis Y perdón Y luego un medio punto Y luego nueve cadenitas Entre una cadena y otra Cuando bajan y suben Hacemos esto Y entonces nos vamos Seis Nueve Seis Nueve Y en esta parte Donde tenemos La estrellita La florecita Que sube Podemos hacer Ocho a nueve cadenas Y vamos a respetar aquí Las que tiene Si aquí tiene siete Pues pongo nada más Siete Medio punto Siete Medio punto Y entre una flor y otra Vamos a poner nueve Lo que vamos a hacer Aquí ya hicimos Las nueve cadenas O ocho Aquí siete Siete Nueve Siete Siete Y terminamos Ahora vamos a hacer algo Muy similar a lo que hicimos En el cuello Vamos a hacer puntos altos O varetitas De dos sacadas Pero fíjense muy bien Esto ya lo habíamos platicado Casi siempre que hacemos Ocho cadenas Vamos a hacer Nada más Siete Varetitas Y una En el medio punto Si en la que sigue Por ejemplo Hicimos nueve Cadenitas Vamos a hacer únicamente Ocho varetitas Y una En el medio punto Aquí lo mismo Si son seis cadenitas Hacemos nada más Cinco varetitas Y una En el medio punto Y una vez que terminemos Vamos a hacer Igual que en el cuello Si ustedes gustan Si no pues ahí mismo Pueden ir haciéndole Alguna especie De terminado Le pueden hacer La vueltita Que hicimos De punto cangrejo O allí mismo Irle haciendo Algunos puntitos Una puntillita Lo que ustedes quieran O allí mismo Gracias por ver el video.